Amigos de Chichicastenango Este barrio quien ya lo conoce A un magnífico bailarín Anda siempre muy bien vestidito Que parece un aliquín Todos lo conocen por Panchito Porque bailan bien acá Mi corazón es para ti 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 Este nuevo ritmo ya todos lo saben, y ya todos dicen que es suave, que es suave. Este nuevo ritmo ya todos lo saben, y ya todos dicen que es suave, que es suave. En la boa, en el chévere del amor sigue siendo controlado, es fuerte la boca, la voy a la bola. En la boa, no se sale a vagar, tiene el celo de toda la raza, todos los bailes se tiene en su casa. En la boa, en la boa, en la boa. Y a los locutores, lo saben, lo saben, y los periodistas, lo saben, lo saben, y esos ingenieros, lo saben, lo saben, también los doctores, lo saben, lo saben, y los licenciados, lo saben, lo saben. Y los cometeros, lo saben, lo saben, y todos los hombres, lo saben, lo saben, también las mujeres, lo saben, lo saben, también Chomelena, lo saben, lo saben, y el famoso Mapache, lo saben, lo saben, también el Ishkur, lo saben, lo saben, mi amigo Keshuk, lo saben, lo saben, también Sacarrín, lo saben, lo saben, y también Pintín, lo saben, lo saben, y el famoso Coyote, lo saben, lo saben, y también la Pulga, lo saben, lo saben, y también Pulú, lo saben, lo saben, y el famoso Kiko, lo saben, lo saben, lo saben, y el famoso Rana, lo saben, 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 Tres veces mojadas, lo sabe, lo sabe, el famoso bocholo, lo sabe, lo sabe, doctor Chapatí, lo sabe, lo sabe, y el famoso güey, lo sabe, lo sabe, también el payaso, lo sabe, lo sabe, y el patotas, por ahí está, lo sabe, lo sabe, y también Cipayas, lo sabe, lo sabe, el famoso Tuanes, lo sabe, lo sabe, y también Capul, lo sabe, lo sabe, y también Chujú, lo sabe, lo sabe, y también Mashmodo, lo sabe, lo sabe, también Tío Pizza, lo sabe, lo sabe, también Rabanito, lo sabe, lo sabe, la Colombia, lo sabe, lo sabe, y el famoso bobo, lo sabe, lo sabe, y también Calambre, lo sabe, lo sabe, Y el Cabo Reyes, los sabe, los sabe. Y el famoso Tecolote, los sabe, los sabe. Y el zurdo y el pollo, los sabe, los sabe. Miguel Boba y Lucho, los sabe, los sabe. Los árbitros y los cucuños, los sabe, los sabe. Costeño y Montero Atómico, los sabe, los sabe. Y el espagueti y los carniceros, los sabe, los sabe. Y el puente de calle, el convite del 22, los sabe, los sabe. Y también los fuegos, los sabe, los sabe. Y también los de Quiché, los sabe, los sabe. Y los del convite del 17, los sabe, los sabe. Y también San Juanpa, los sabe, los sabe. Y allá en San Marcos, los sabe, los sabe. Y la Conejada, los sabe, los sabe. Los que me faltaron, me vale, me vale. Me vale, vale. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!